Música Hey que onda soy Diego y los bienvenidos a un nuevo video Un video mas aqui en este canal Claro que si, un videito nuevo Un Lego video aqui en Youtube Nuevo, claro que si, seguro ya por el titulo Miniatura portada saben mas o menos que show De que onda, de que rollo, de que va este video Asi que si, el dia de hoy Vamos a abrir el unboxing de Stop Motion Todo lo que ya saben que siempre hacemos Con un nuevo set de Lego Marvel Que en esta ocasión Black Widow Que la película se acaba de estrenar hace nada Hace unas horas, hoy, ayer Asi que pues vamos a hacer el unboxing Ya saben que este video pues oficialmente 100% es de Lego Asi que vamos a darle la bienvenida A la intro de Lego Asi que Música Música Pues si, pues si, pues si, ya llego la intro Ya la vieron Ahora si oficialmente este video Este video 100% es de Lego Vamos a hacer el unboxing de Stop Motion Ver las figuras Ver el pequeño set Siento que no esta tan grande obviamente Porque, osea vean De piezas son 271 piezas Eh, siento que es un Eh, esta normal Esta un poco caro la verdad Para tan poquitas piezas Me costo 700 pesos Entonces es como Ja, ja, ja Como por Pero siento que lo hicieron Tanto el costo Y tanto solo un set salio Osea Solo salio un set de Black Widow De esta nueva pelicula de Marvel Entonces, bueno Vamos a empezar a este show A este merequetengue Oigan, pero acuérdense Acuérdense que Se pueden suscribir gratis Si no están suscritos Le pican aquí abajito Le pican Se suscriben en el botoncito rojo Se suscriben y forman parte de esta familia Claro que si De Lego Toy Story Harry Potter Los Simpsons Obviamente Lego Funko Pops De todo por aquí Vlogs Retos De mil y un cosas por aquí En este YouTube En este canal Así que Bueno, ya me callo Y vamos a darle Pues que te truje Lo que truje Chancho papito Para empezar con este nuevo Set de Marvel Que es el único que existe De Wanda ¿Qué? WandaVision iba a decir No De Black Widow Así que ¡Woo! Empezamos ¡Catapum! Aquí está el gran y nuevo set De Black Widow Eh, que cool De verdad Oigan, les quiero contar algo rapidísimo Yo lo estaba busqui Busqui este set Fui a Varias jugueterías Fui a varios lados Donde venden juguetes Y no ¿Saben dónde lo encontré? Lo encontré en Walmart ¿Ok? No me está patrocinando Bueno, fuera Pero pues sí En este supermercado Lo encontré Y bien, entré como cositas Hace como aquí unos plásticos raros Pero bueno Vamos a empezar a que vean Así el set Vean que cool Acá está Black Widow Honestamente me hubiera gustado Que hubiera traído Pues el traje blanco No el negro Que ya pues ya lo tenemos en Lego Ya como que ya existe Eh, pues acá pues normal Black Widow Aquí está la parte de atrás Vean su hermanita El villano Ella Pues las hermanas ¿No? De verdad me encantó la película Y me encantó Bueno, por eso quería tanto este set Porque como me gustó tanto la película Dije bro Tiene que ser mío Si es si este set Así que vean Que cool Acá pues te muestra ahí la figura Pero que me hubiera gustado Con la ropa blanca Con su uniforme nuevo Con su traje nuevo Pero bueno Ni modo Así lo hicieron Porque no lo sabremos No soy Marvel Ni Lego Pero bueno O sea les digo Que este es el único set Que existe por ahora En pues de Black Widow Entonces bueno Vamos a abrirlo Y hacer el unboxing Y todo bien cool Ya saben Las tijeritas mágicas Solo que les digo Como que le pusieron Unos plásticos raros Entonces muy bien No sé por dónde abrirlo Pues yo creo que por acá Ok Ah listo listo Ya lo logré abrir La verdad estuvo difícil Porque como les digo Vean no sé si se note ahí Vean este plástico ahí Que tiene como esto rojo Se lo pusieron ahí Yo creo que para que no se lo roben O para que no se maltraten las esquinas Que no creo que las esquinas Yo creo que les vale Pero bueno Ya lo logré abrir Vamos a ver Qué show Qué emoción Qué emoción Ay no lo puedo sacar Ahí está Eso es todo Literal eso es todo ya La caja vacía Y esto es lo que nos trae Obviamente el instructivo Manual Instrucciones Como le quieran decir ustedes El librito Para armarlo Obviamente Unas buenas estampillas Una bolsa Ah miren Justo Justamente Les digo No es patrocinado ni nada Pero vean Aquí está De que pues Walmart Gracias Walmart Aquí está La bolsa La bolsa Número 2 La bolsa Número 1 Y trae esta cosa Que obviamente es como Del helicóptero O nave O avión O como se llame Pero bueno Pues ahora sí Vamos a empezar Este gran merequetengue Porque qué emoción Lo primero que nos pide Armar a seres A los personajes Obviamente aquí está Primero Black Widow Veanla Qué cool Qué bella Me gusta el traje Pero de verdad Me hubiera encantado Que hubiera sido el blanco Pero pues bueno De hecho si vieron mi ropita Al inicio del video Y al final y todo Mi ropita pues traigo Ahí una chamarra blanca Estilo Black Widow Era la intención Pero bueno Ahí está Trae doble cara Doble gesto Como pueden ver Ahí más enojada Y aquí pues como que normal Solo existiendo en la vida Y aquí está su pelito Y bueno Así está Vean Qué tal Qué joya Y pues Que la vamos a extrañar Porque pues Pues ya no está entre nosotros Verdad Este gran personaje Bueno Ahora acá tenemos Al Esperen No sé su nombre Se me olvida Es el Taxmaster 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 Algo así El villano De la película Aquí está Que si les doy un spoiler Pero no Si no lo han visto Mejor me callo Así que veanla Está muy cool la película Me gustó bastante Y bueno Ahí están las primeras Dos minifiguras Y ahora sí Pues las vamos a dejar Por aquí Ya saben Que siempre las dejamos Por ahí Para que las vean Bien cool Y ahora sí A empezar Con la construcción Yo creí que ya vamos a empezar Con la buena construcción De todo el Pues de la nave sota Jet Como se le llame Pero no Primero Ahora nos puso Hacer la moto Que la verdad fue muy sencillo Hay unas estampitas por aquí Por acá Llantas y esto Y ya O sea no hubo tanta ciencia Así que bueno Pues la moto También ya está lista Para la acción Ahora sí creo que ya vamos a empezar Por fin Con lo demás Oigan no sé si es como que Se me fue total y completamente La onda Pero ya armé esto No sé Como que ya me desacostumbré A pues armar legos Y grabarlo Entonces perdónenme Aquí así Así es como va este show Ahí lo dejo Ya no me acordaba Qué onda con mis grabaciones Verdad Una disculpa de antemano Ahí está Esperen 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 Creo que lo voy a acomodar Un poquito mejor Siento que está como medio No bien acomodado Que digamos Vamos a poner esto más acá El este más así Como en medio Creo que A ver Ya creo que así se ve bien Oigan y aprovechando Que hice una pausa comercial Los invito A que me sigan Aquí están mis redes sociales Por aquí me sigan En mis redes sociales Porque estoy muy muy activo Por acá está apareciendo TikTok En TikTok subo Lego videos TikTokeros Todos los días Literalmente De lunes a domingo Subo videos Todos los días A TikTok De Lego Entonces para que vayan Me sigan Le den like Lo comenten Lo compartan Todo eso Así que bueno Eso era todo Que me O sea bueno Acomodar este show Y mis redes sociales Por acá Mi TikTok Por aquí también Para que me sigan Porque en TikTok Estoy muy activo Instagram Facebook Youtube Twitter Literalmente En todos lados Estoy muy activo En las redes sociales Así que vayan Y síganme Si es que les gusta Más contenido De esto Y más Todos los días Ver contenido De esto Porque en YouTube Son como 3 videos A la semana Y en las redes sociales Es diario 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 Así que bueno Eso era todo Bye bye Y bueno Como lo pueden ver Pues ya por ahorita Así ya nos quedó Vean Ahí está Ahí hay algunos detallitos Todo eso Así va quedando Así es la primer parte Ahí está Y pues ahora Ya nos pide La segunda bolsita Bueno bolsota Porque está grande Y vean lo que les digo Es la primera vez Se me hizo bien raro Esto de Walmart Ahí con esta cosa Es la primera Primera vez En mi vida De que creo Legos Armo Construyo Todo esto Que me sale Esto de Walmart Bueno no enfoca Pero bueno da igual Ahí dice Walmart Ya lo vieron Pero bueno Que raro es la primera vez No sé si es porque A lo mejor es exclusivo De Walmart No lo creo Bueno quien sabe Pero bueno Vamos a dejar ahora Esta parte por aquí Y empezar con la segunda Bolsita Bueno lo primero Que nos pide Armar Construir Hacer Es a la hermana A Yelena Ahí está Veanla Y también como Black Widow Tiene doble gesto Doble cara Más enojada Claro que sí Porque pues uno en la vida Se emperra Se enoja Lo normal Ahí está Con su Iba a decir peluca Con su pelo Ahí está Vean que cool está Y nos pidió hacer como Pues bueno esta cajita Ya está Como con unos Un diamantito por ahí Como unas cositas No sé por qué Si en la película Pues no hay algo Como relevante a esto Pero bueno Y ahí quedó como esta cajita Vamos a poner a las hermanas juntas Ahora esta cajita Por ahí cerca Y creo que ahora sí Vamos a armar Lo que viene siendo A terminar Más bien De armar el El este ¿Cómo se llama? Helicóptero Avión Avioneta Helicóptero Más fácil ¿No? Ok Vamos con el helicóptero Otra vez de nuevo Así que traerlo por aquí Ahí lo ven perfecto Creo que sí Yo no les enseñé Esta parte Porque fue nada más Poner pues Como pueden ver aquí Las llantitas Eso fue todo Pero bueno Entonces aquí Sigamos Ahí está Ahí También es como un carro Vean que cool Bueno ajá Y así ya nos quedó El helicóptero Vean Vean que tal Está cool Está chibris Wow Esto se abre muy fácil No sé por qué Y acá no se abre Ah claro que se abre rápido Y fácil Para ponerle acá Al conductor También se abre facilongo Pero vean ahí está Está muy cool La verdad está muy cool Y bueno Ahí está el helicóptero Y ahora nos está como pidiendo Hacer como un tipo carrito Así que Pues vamos a hacerlo Rápidamente Y ahorita se los muestro Y vean como tal Ahí está Así pues ya Nos quedó Ah Black Widow se desmayó Pues ahí está El gran helicóptero Vean Ahí ya le doblé la ala Vean ahí está La verdad quedó muy cool Y el carrito que les decía Así es Es este Está bien raro Es como un carrito Minimoto No sé Porque vean O sea lo pones Y está como chueco Vean Les voy a mostrar Vean ya vieron O sea claro que avanza Y todo Pero está como bien random Obviamente por allá Las minifigures Y la moto Y todo eso La Widow Porque te me desmayas Y ahí están Vean la verdad Está muy cool Es un set padre Es sencillo La verdad son muy pocas piezas Está muy sencillo Y aparte te trae Te da un buen Un buen De piezas de reposición Ya saben que normalmente Lego da piezas de reposición Por si pierdes esto Por si acá Ajá Y aparte también Por cualquier cosa Te da dos estampitas De más No es cierto Acabo de captar otra cosa O sea si está por acá Las estampas Entonces atrás también No Si obviamente No son de reposición Las estampas La cajetilla Esperen un momento Ya listo Obviamente pues si No eran de reposición Ahí ya no quedaron Estampitas Verdad Y ahí están Ahora si ya se las puse Y del otro lado Pues también Ahí están Y pues ya Así es como nos quedó Este gran set De Black Widow Vean nada más Que cool La verdad Si está padre Si me gustó Siento que está La verdad Eso si Siento que está Medio cariñoso O sea está carito Pero porque O sea es que vean Nada más son 271 piezas O sea es muy poco Para tanto money Pero bueno Oigan Si yo les voy a mostrar algo Hasta el final Del manual Instructivo De todo este show Vienen aquí Para que veas También los de Avengers Acá Spiderman Entonces pues eso Creo que está Bastante cool Pues ya eso era todo Nada más un dato curioso De lo que había En el librillo De Black Widow Gran Gran película Si no la han visto Vayan a verla Está bien Bien chida Se las recomiendo Cañón ¡Gracias! 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 Y bueno Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Muchisísisísimo La verdad a mi me gustó Está bien cool el set Ustedes dejen en los comentarios Que hubieran puesto De parte de las películas O sea de la película De Black Widow En Lego O sea que escenas Que partes Aquí pues Les digo que solo hay un set Bueno no es cierto Como tal Se anunció Que hay otro set más Por aquí están apareciendo Imagencillas por ahí Que este set Lo iban a hacer como especial Para una convención Para la Comic Con O algo así Pero obviamente Por el COVID no se hizo Y pues ya solo es un set normal Pero no está normal Porque no lo puedes conseguir Normal así como que Vayas a Walmart Así como yo Y lo encuentras No Pero a lo mejor Después ya lo empiezan a sacar más Ya que ya salió la película Y ya está todo Está súper Pues novedoso Súper ya en el estreno Pero bueno También déjenme en los comentarios Si les gustó la película Si no más o menos Tal vez que lo hubieran puesto No sé Déjenme todo en los comentarios Pero lo que más me importa Honestamente Es que me dejen en los comentarios Que tanto les gustó Pues este set Si está cool Si no A mí la verdad sí Siento que está muy sencillo Y bastante cariñoso Pero bueno Pero bueno Así es Lego Ya lo saben Ya los conocemos Muy bien como son Pero bueno Hasta aquí el video de hoy Por eso les gustó muchísimo Mis redes sociales Hasta el final del video Y todos los links En cajita de descripción Para que me sigas Y eso Todo bien cool Bye bye Nos vemos en un próximo video De Lego Video reacción Costume No sé Lo que sea Aquí ya saben que muchos videos A la semana Bueno tres Pero bueno Bye Los quiero muchísimo Nos vemos en un próximo video ¡Woo!